Es importante que este inicio de vídeo estéis atentos porque os quiero hablar de un tema aparte de criptomonedas que me afecta mucho a mí y que realmente no sé qué hacer, he intentado mover hilos pero es que la cosa está muy muy liada. Ya sabéis que en Instagram, para aquellos que no lo sepáis, os pongo un contexto, yo tengo mi cuenta oficial pero hay muchas cuentas, personas, no sé si son bots, si son personas reales, que lo que hacen es copiar todo mi perfil y lo que hacen es estafar a otras personas, ¿vale? Es decir, a todos vosotros, pues imagino que habréis recibido mensajes de cuentas mías que simplemente lo que quieren es pues timaros de alguna forma consiguiendo vuestro capital y luego pues no hacerlos nada con ese dinero. Entonces, yo ya me he puesto en contacto con Instagram miles de veces, o sea, bueno, miles de veces no, pero varias veces me he puesto con mail y demás. No pueden hacer nada, yo ya de vez en cuando voy haciendo ciertos recordatorios avisando de que yo no tengo más que una única cuenta, en Instagram, pero sentido común, chicos, o sea, sentido común, yo lo que no voy a hacer cada día es ir recordando que hay cuentas falsas, esto para empezar, igualmente en mi Instagram hay una historia destacada que es importante, que sale con un botón, como bueno, con un icono de warning y ahí ya digo que realmente pues si veis una cuenta que no es la mía, denunciarla, o sea, entre todos es la única opción que podemos hacer para salvar a otras personas porque yo realmente no puedo hacer más, es que aunque pida el verificado que no me lo dan, aunque yo me pase el día avisando, las cuentas siempre van a salir. Yo apenas puedo ver cuentas porque muchas veces me las pasáis, ¿qué pasa? Pues que yo no tengo acceso a ellas porque a mí me han bloqueado, ¿vale? Tiene sentido. Entonces, ¿qué hacen estas cuentas? Pues básicamente me bloquean y empiezan a escribir a todo el mundo, entonces cuando me las enviáis yo muchas veces ni las puedo ver. Entonces, como es algo que se va un poco ya de madre, porque realmente llevamos mucho tiempo con esto de las cuentas fake, yo simplemente os pido pues paciencia, os pido pues disculpas de alguna forma, si es que realmente estoy haciendo yo pues que todo esto vaya hacia adelante, pero es que se va de mis manos, o sea, tanto Alex como yo estamos en Instagram, vamos reposteando cosas, vamos compartiendo stories, vamos haciendo nuestra vida, pero siempre hay cuentas que se van a hacer pasar por nosotros y tenemos constancia que son muchísimas, pero es que nosotros no podemos hacer nada. El día que podamos realmente cerrar esto, lo haremos, pero ahora mismo es más problema de Instagram que propio nuestro porque hay mucha gente del sector, youtubers, inversores que también se hacen pasar por ellos y que realmente pues es algo que está fuera de nuestro alcance. Entonces, simplemente os pido pues comprensión ante esta situación y que si algún día puedo hacer algo para remediar con todo esto, no tengáis duda que lo voy a hacer, ¿ok? Entonces, vayamos a ver qué está pasando, es importante saber el contexto actual porque hemos visto un swap en cuanto al market cap, ¿vale? Ya sabéis que tenemos estas monedas, de momento pues se está manteniendo, Polkadot siempre se está quedando en las puertas del top 10, se mantiene Dogecoin y algo que es interesante de saber es que ahora mismo Cardano ha superado a Ripple, ¿vale? Cardano, como veis, 18.262 y Ripple está 18.212. La cosa está muy close, es decir, estamos viendo pues cierta rivalidad, no sabemos cuál va a ser la que se va a mantener en esa sexta posición, pero de momento se están empezando a suapear ciertas monedas. Solana la tenemos en 15, pero es que XRP y Cardano están 18, BNB ya se va de madre, están 47, pero bueno, es interesante ver que hay ciertos proyectos que están empezando a competir por ciertas posiciones y esto al final pues también hace que el mercado esté un poquito más interesante y que podamos tener mucho más movimiento. Vayamos con las noticias porque ya sabéis que aquí en el canal no hablamos mucho de Shiba, hablamos en su momento porque me lo pedíais así, pero ahora mismo ballenas compran 386.000 millones en Shiba a pesar del Beer Market. A ver, esta noticia no tiene mucho misterio, ¿vale? Pero sí que es cierto que me gustaría destacar esta parte de aquí abajo. Shiba no es la única criptomoneda meme de interés. Las ballenas Ethereum también recolectaron ApeCoin, Gala y Smooth Love Potion SLP esta semana. Las ballenas han estado mostrando interés en la plataforma de metaverso Othersize ApeCoin que ha estado abriendo sus puertas a los propietarios durante dos semanas. ¿Por qué ahora mismo muchas de estas monedas como SLP, incluso, bueno, Ape no la quiero meter en el carro, pero SLP y Shiba están teniendo pues estas compras masivas de ballenas ¿Por qué? Pues porque realmente es una oportunidad de hacer mucho dinero. O sea, al final el mercado cripto, por muy bonito que se vea, por muy descentralizado que se quiera ver, está también muy centralizado, ¿vale? La tecnología está descentralizada, pero lo que es la inversión está muy centralizada y las ballenas son las que están haciendo más dinero siempre en los mercados. Eso es por eso que la frase esa, el 90% pierde el dinero o casi todo el dinero, es porque realmente pasa, ¿vale? Pasa porque tú no vas a intervenir nada con el mercado, con tus compras y tus ventas, pero ballenas sí van a intervenir y realmente las ballenas son quienes saben, ¿vale? ¿Por qué saben? Pues porque llevan más tiempo. Ahora tú eres un pez, si llevas mucho tiempo vas haciendo capital, vas haciendo capital, sabes más, tendrás más dinero, más conocimiento, por lo que vas a ganar a gente que tiene menos dinero y menos conocimiento, ¿vale? Y esto es impresa y sí. Entonces ahora mismo creo que es importante que sepáis que va a haber mucha manipulación en los mercados, siempre va a haber, por eso tenemos volatilidad y si ahora mismo están comprando Shiba, tiene sentido porque el inversor de Shiba no es el mismo inversor de Bitcoin, por ejemplo. El de Shiba suele ser una persona que está empezando, una persona que cree que realmente se va a volver millonaria con Shiba, que cree que va a llegar a 2 dólares, que cree que de la noche a la mañana va a hacer mucho dinero y realmente esto no es así. Esto no es así y por eso hay mucha gente que está manipulando el precio de Shiba porque sabe que va a salir ganando, porque hay mucha gente que está súper atrapada ahí y que simplemente lo que tiene que hacer es holdear y esto es un gran problema para muchas personas, exceptuando la gente que sabe jugar al juego. Si no sabes jugar al juego, pues te invito a que te despides de este tipo de criptomonedas, ¿vale? O sea, al final, primeramente, es una M-Coin. A mí, para el estilo de inversión que yo tomo, que es bastante seria, ya no entra en mis casillas y, sobre todo, pues también al final entender de que es una moneda que se ha especulado tanto, que encima no tiene realmente una utilidad real. Por mucho que quieran hacer un swap, por mucho que le den una colección de NFTs, no es comparable con un Polkadot, con un Cardano, con un Solana, ¿vale? Y con eso quiero dejar claro que mi opinión en base a Shiba es simplemente de que no apoyo el proyecto a nivel de inversión. Lo respeto, es un criptoactivo, al final también ha atraído a mucha gente, o sea, de alguna forma ha ayudado a la opción masiva, pero yo al menos no participaría en mi vida, ¿ok? Y bueno, después también tenemos esta noticia. Cardano retrasa otra vez el Hartford Basile. El Hartford Basile necesitaba retrasarse nuevamente, según IOC. La actualización estaba inicialmente programada para finales de junio, y el retraso no parece haber desalentado al mercado, ya que el token ADA continúa repuntando esta semana. A ver, se retrasa, pero es como todo, es que el ya que salga, muchas veces cuando algo sale, como ya se ha descontado todo el hype los días antes, cuando sale, se cae. Entonces, que ahora mismo se esté retrasando el Hartford de Basile, probablemente signifique que ahora mismo estamos viendo todo el efecto del Hartford de Basile para que cuando ya lo saquen, el precio caiga. Es lo mismo que lo que vivimos con los Smart Contracts. Los Smart Contracts, Alex lo hizo en directo, lo cubrimos en un evento bastante chulo que hicimos en casa de Alex, y al final que vivimos con el precio, pues el precio simplemente cayó, porque al final la gente compra cuando se enteran de que van a implementar los Smart Contracts, pues el día 1, ¿vale? Y cuando lo anuncian, o sea, cuando lo sacan a lo mejor el día 30, del 1 al 30, ¿qué creéis? ¿Que la gente va a comprar el día 30 sacando la noticia? No, la gente lo que hace es comprar antes de que salga la noticia. Y ahí es realmente donde se hace dinero, ¿vale? Entendiendo los timings de la inversión. Si te pones directamente a comprar el día de la noticia, probablemente llegues tarde, porque hay gente que es insider, porque hay gente que ha comprado antes y porque va a haber gente que te va a shortear porque ya ha comprado mucho antes. No antes, sino mucho antes. Y esto al final, pues es importante que sepáis que el mundo de las criptomonedas y de la inversión en general, tú puedes ir muy de jiji con todo el mundo, pero al final tú estás compitiendo con el dinero de otras personas. Cuando yo gano es que otro pierde y cuando yo pierdo es que otro gana. Entonces está guay, ¿no? Apoyarse como comunidad porque eso al final lo que provoca es que la adopción vaya avanzando, pero no nos olvidemos de que al final aquí venimos a ganar dinero, ¿vale? Lo que pasa que para ganar dinero hay que trabajar la mente, hay que trabajar sobre todo la personalidad, hay que trabajar sobre todo la psicología y hay que trabajar los buenos hábitos. No me vale el simplemente meter dinero aquí, quererte el mejor porque esto no te va a ayudar. O sea, simplemente invertir, meterle mil euros a Cardano, a lo que sea y no hacer nada, no te va a llevar a conseguir resultados exponenciales. Si realmente quieres marcar la diferencia es estar al día de hoy, al día 30 del 7 de 2022, viendo este vídeo, viendo el vídeo de Alex, viendo todos los vídeos que puedas enterarte de todas las noticias, entender sobre conceptos de blockchain, de criptoactivos y todo esto. Y esto al final lo que te hace es marcar la diferencia. Entonces, aquí estamos viendo con el precio de Bitcoin. Es importante que sepamos que el gráfico semanal queda un día y 10 horas y pinta bastante guay, ¿vale? Pinta bastante guay porque este tramo de aquí ya es bastante de reversión, ¿vale? Me atrevería a decir que es lo que más o menos ocurrió aquí. Sí que es cierto que aquí nos mantuvo más tiempo, vimos más rechazos porque mirar aquí en cuantas velas de reversión, una high test, mechita, una, bueno, esto no sé si es un hammer, hay velas que aún realmente no las conozco, pero es que realmente mirar el cuerpo, ¿vale? Lo más importante aquí no es entender qué vela es, es simplemente entender cómo es esta vela, ¿vale? Deja una gran mecha por lo que está rechazando este terreno de aquí, ¿vale? Este terreno de las medidas móviles semanales. Aquí lo que vimos simplemente fue un false breakout para que la gente se pensara que teníamos una ruptura y posiblemente una reversión del precio. ¿Qué ocurrió entonces? Vimos manipulación, vamos para arriba y luego vamos para abajo. Aquí probablemente ellos compraron, ¿vale? Aquí siguieron comprando, probablemente aquí ya no compraron, aquí simplemente fue el FOMO que impulsó el precio hasta llegar a esos 48K. Llegamos a los 48K y luego aquí ellos empezaron a shortear, justamente aquí arriba. Entonces se llevan todo este capital. Ahora mismo lo que estamos viviendo es que también hay que entender que al igual que vemos manipulación hacia arriba, hay manipulación hacia abajo. Entonces, ahora mismo que hemos visto estas grandes caídas, es dinero que ha salido. Pero pensad que este dinero tendrá que entrar de alguna forma. Y ahora mismo tampoco no sé si ya habrán conseguido encontrar buenas zonas de compra, porque realmente lo que estamos viendo es mucha presión alcista, ¿vale? Sinceramente, hemos frenado muy bien esos 19.200. El máximo histórico de finales de 2017, pues de momento parece ser que se quiere respetar, ¿vale? Se quiere respetar. Esto no significa que no podamos romperlo. De hecho, ya conseguimos romper, lo que pasa que no nos aguantamos en más de una vela semanal. Pero ahora mismo lo que nos queda claro es que tras el impulso siempre viene a la corrección. Es lo que estamos comentando todos los días, ¿vale? Si ahora mismo cogemos Fibonacci, no estamos llegando ni a niveles. El primer nivel serían los 26.000 dólares. Ahora mismo estamos yendo bastante, bastante directos. Estamos dejando una gran mecha, un cuerpo bastante alcista. De hecho, está luchando para seguir subiendo. Y creo que hay cierta tendencia, al menos a buscar medias móviles de 20 o de 50 semanal, sobre todo para cumplir este pullback y al menos llegar a esos 30.000 dólares. Podríamos llegar perfectamente, sobre todo viendo la dirección de ahora mismo el precio. Si nos vamos a diario, ¿vale? Vamos a ver que de momento está manteniendo pues estos mínimos y máximos crecientes. Ya os comentaba, no sé si fue ayer, que parecía que íbamos a ver pues cierta desaceleración porque estamos haciendo mucha acumulación, mucha acumulación, pero no conseguimos impulsarnos. Esto al final lo que puede provocar es o hacer un doble techo con este punto aquí y volver a caer o simplemente romper con fuerza. Ya hecho el precio, romper con fuerza. Entonces, ahora mismo una media roto, es importante consolidar por encima incluso un pequeño pullback para retestear este punto. Estaría genial, pero ahora mismo hay interés alcista. Estamos en un 2,94. De hecho, hemos subido justamente todo este impulso hace escasos minutos y sobre todo pues esto al final nos puede dar cierta dirección de hacia dónde va a ir el precio, al menos en esta vela semanal. Una vela semanal que puede acabar bastante, bastante bien. Algo que es importante que también os quería comentar es que BNB ha ido muy bien a lo largo de los últimos días. De hecho, mirar BNB lo que está haciendo desde la caída máxima de 183. Yo no conseguí comprar en 183, compré en 200. En 200 me quedaba más o menos aquí. De hecho, fueron estos dos días que compré. Entonces, comprando aquí ya tienes un 50% de ganancias. Marc, ¿pero vas a vender lo que has ganado? No. Yo con BNB al final, yo no necesito este dinero. Es que ahora mismo puedo tradear, puedo intentar optimizar. Sí, no, pero también tengo ahora mismo varios proyectos. Si me seguís en Instagram, os habéis enterado. Estamos haciendo una cosita de real estate y mola muchísimo aquí en Andorra. Y de hecho, pues cuando os enteréis vais a flipar. Es que vais a flipar muchísimo. Ya no solamente con esto, sino que también con Taitico, con otro proyecto que estamos desarrollando a la par con Taitico. Y al final nos estamos convirtiendo un poco más en empresarios y no solamente meros inversores. Y a mí al final esto también me mola porque me libera la presión de que si a lo mejor tienes malas decisiones durante varias operaciones, tengas una distracción para no focalizarte en el problema. Sino que simplemente es, oye, he tenido una mala racha, cuatro operaciones malas, me piro y hago otra cosa. Y tu cabeza está pensando en otra cosa y no en las malas decisiones. Entonces al final es cuidar la psicología. Y en este caso BNB lo ha hecho muy bien. De hecho, si ponemos BNB con BTC vais a flipar porque están máximos históricos prácticamente. Por el gráfico semanal los ponemos aquí. Ya veis que BNB contra BTC desde que salió prácticamente ha hecho que ganar y ganar y ganar. De hecho tenemos un 128.000%. ¿Qué está pasando con BNB? ¿Por qué está subiendo tanto? A ver, a mí no me sorprende, sinceramente. Entiendo que hay gente que le pueda sorprender, pero pensar que BNB al final, independientemente de que luego pueda recuperar, que podamos caer, porque la verdad es que esta subida da mucho miedo, tanto para bien como para mal, porque ahora ha subido mucho. También puede caer mucho. Esto que no se nos olvide. Sobre todo si no conseguimos hacer unos máximos crecientes. O al menos si aquí hacemos el pullback y volvemos a caer, hacemos un doble suelo perfecto. Porque también al final aquí estamos marcando una diagonal bajista. Que puede realmente mantenerse, apretarse el triángulo, ver una falsa ruptura y volver a subir. Es que, claro, el halving realmente, el inicio de halving suele ser muy bueno para las criptomonedas. Impulsa muchísimo, pero ahora mismo no es el momento. Estamos simplemente en tierra de nadie. Pero BNB es el exchange número uno. No lo digo yo, lo dice todo el mundo. Al final también el volumen, las criptomonedas, los servicios, la seguridad, la reputación, la comunidad. Al final CZ, tener CZ en Binance es una locura. FTX creo que tiene también un personaje bastante conocido como CEO, pero si os digo la verdad, no es lo mismo. No es comparable Binance con FTX. ¿En unos años puede ser que FTX remonte y que se pongan a la par? Ahora, por supuestísimo. Es más, me molaría, porque al final estaríamos viendo una adopción en cuanto a todos los exchanges y que realmente la competencia crece. Pero ahora mismo, siendo en estos, BNB es el número uno. O sea, Binance es el número uno. Y esto afecta a la moneda. Porque ya no solamente por la gran utilidad que tiene el token, sino sobre todo por la confianza que hay detrás. O sea, yo en gran parte compro BNB para poder hacer launchpatch, para hacer staking, para hacer mil cosas. Pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, porque confío en CZ. Es una forma de invertir en la visión de CZ. Y también de invertir en el exchange de Binance, porque confías en él. Y por otro lado, Cardano, Terita. Cardano va a buscar ya la paredad con el 1-1 del dólar. ¿Sí o no? Porque ahora mismo estamos bastante lejos. Estamos a un 80%. Pero creo que es importante tener en cuenta que hemos dejado atrás un nivel muy danger. Un nivel que si se perdía, pues las caídas ya eran mucho más heavys. Podríamos ir hasta los C11, 020, que era muy heavy. Y ahora mismo lo que estamos ya viviendo es una clara reversión, con mínimos y máximos crecientes. Sobre todo con la ruptura de las medias móviles y con la posibilidad de ver un cruce de medias móviles. Así que bueno, familia, dejaremos el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier tipo de duda, ponerla en los comentarios. Me podéis seguir en Instagram, que siempre estoy activo por ahí. Y esto es todo. Un saludito y hasta luego. Chao, chao. Chao.